Me tocó la batalla, sin quererla. Hasta los 40 años yo enseñaba lo que amaba, el derecho constitucional, la filosofía, la poesía, el arte, mis amigos, las fiestas, la universidad, el bienestar económico, que como dice Toti, él tuvo hambre, yo agradezco a la vida la abundancia de todo. Es cierto que tuve dolores, pero no comparables al hambre. Yo viví la generosidad en mi vida personal, desde muy niña, de lo otro me olvidé. Es cierto, yo no tuve las causas del resentimiento que tiene el poder hoy, no la tuve. Y no la quiero para ninguno de los argentinos, no quiero que ninguna chica del margen de las ciudades se sienta menos que una chica del centro de las ciudades. Por eso desde chiquita defendía a todas mis compañeras y siempre fui a un colegio público y amé el colegio público. Y siempre fui a una universidad pública. Nunca quise ir a una escuela privada y menos religiosa. Nunca, normalista de generaciones, de cuatro, tres generaciones, de una bisabuela que le dio el título de maestra Faustino Sarmiento. Nunca quise enseñar en una universidad privada y fui la profesora titular por concurso más joven de esta nación.